¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos a... A comentar con los contenidos de la gestión de edad. Vamos a responder a los personajes físicos que se reciprocitan, que se alteran dentro de lo que es la temperatura profunda. Ya, vamos a ver que bajo diferentes formas podemos generar calor en estructuras o planos más profundos. Ya, podemos tener una cantidad de edad, de edad profunda, entendiendo que básicamente es con fines operativos. Por ahí también fue esa misma... Esos mismos efectos de la termoterapia en general, que tuvimos en la humanidad, que correspondía a efectos superficiales, pero sabían que eran efectos propios de la negación del calor, como era la la tasa de energía metabólica, como era la disminución, formulación del dolor, como era acelerar procesos preparativos. De hecho, obviamente, esos objetivos, esos efectos en general que se consiguieron por el dolor, claramente lo vamos a conseguir también por esos medios. Bueno, como les decía, por la diferencia de que aquí lo podemos generar o podemos obtener esos efectos en estructuras profunda. Y para eso, el día de hoy, vamos a conversar con, creo yo, que por lo que es el físico más cuestionado de todos. Ustedes recuerdan, en la primera clase, cuando hablamos de la generalidad, de la generalidad o de la organización de agentes físicos, yo les decía que había un cuestionamiento constante, en el cual muchos psicólogos, como con esta estructura de la generalidad, no era muy efectivo, cuestionaban los efectos. Obviamente, la importancia que se daba en los casos de la organización de agentes físicos, y si no era el extremo de la generalidad, no servía ni mucho. Este es el contexto, nosotros lo hemos dicho muchas veces, depende de lo que pasa. No es que para todos los pacientes tenemos o debemos arrucar agentes físicos, o nos va a servir la aplicación de agentes físicos, pero tampoco cae en el extremo de que no sirve para nada. Entonces, base a ese contexto de ser siempre dependiente del paciente, de ser siempre dependiente, igual es un objetivo que nosotros busquemos. En esa misma categoría del ejercicio del general, obviamente, uno de los problemas es el peso micro, cuando podrá el agente físico más cuestionado, entre todos. De manera introductoria, podemos ver que todos los agentes físicos, más allá del funcionamiento, siempre van a estar en la barriga. No sé si conocen las imágenes. A veces a los que estamos en la generación, pero a los que somos... Estaduados, ahí está llegando la gente físico. Sabemos que, supongo que, como dice el doctor, una gracia muy lejana, esta sala empremática, esta en particular, creo que es aquí. No sé por ahí. La muestra de... No sé, no vi bien, no sé. No, no. Es como... ...situación. Sí. Están aplicando ahí, será un lazo. Sí. Pero, en realidad, el video busca ejemplificar que... Esto hace como otras veces mostrar el video de futbolistas destacados, de las ciudadanas, de las ciudadanas, incluso en... Cierto, a nivel de... ...de estos eventos masivos, como es así. También lo... Por lo tanto, se sigue ocupando, se sigue fabricando, se sigue vendiendo, se sigue pidiendo. Hay una demanda, independiente de que muchos de nosotros, muchos, tienen ese ojo, ninguna de las personas. Creo yo, muy de forma, una mirada muy personal, creo yo que tiene que ver con los múltiples efectos. ¿Ya? Por ello, un modelo de diapositiva, que aparece parte de mil efectos posibles. Entonces, lo que hace es que uno se queda con esos efectos teóricos, uno dice... ...que va a estar súper maravilloso. Entonces, ¿para qué guardabas? Con el ultrasonido, con la aplicación del ultrasonido, me baja y me sobra el curso. ¿Ya? Eh... Yo creo que lleva esto de funcionamiento, pero de verdad, ¿por qué? Después, cuando... Cuando ya el próximo año... Eh... Eh... Se sigue avanzando. Eh... Con respecto a eso, ¿no? Eh... Eh... Pero se sigue avanzando. ¿Ya? Eh... En la mayoría de los centros tienen cinco colores. Es decir, no tienen ganas. Hay un punto que se ve por ahí. Eso se va a subir. ¿Ya? Eh... Eh... Y en parte, eh... No es tan... Tan... Eh... Eh... 100% efectivo o real. Pero no porque... O que mienta, o que... O porque lo... 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 Lo que apoya. La... 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 Entonces, esto de que podemos prescindir de una gente difícil, no es 100% impensable, no es impensable. Por lo tanto, después ahí cada uno envasa su propio criterio clínico, quinésico, de serilácidos o cubanojo. Primero se lo adquieren y después se lo empezamos a jugar. Ahora se entiende que no tiene lógica comprar un equipo que cuesta X monto, que no lo es igual. Porque se dio un gran algo, si yo no creo en su efecto, yo considero que en realidad y las redes sociales me convencieron de que no sirva nada. Por lo tanto, si existen ultrasonidos en los centros en los cuales ustedes van a conocer, van a participar como alumnos, después como dirigiólogos, si hay otros tres, ¿por qué alumnos? Bueno, la ultrasononera, que en realidad es como se le denomina a este tipo de intervención, uno dice la creación de un ultrasonido con un filtro aléctrico. O sea, son rotas sonoras en el ultrasonido, son rotas sonoras que a través de las formas van a conseguir diferenciar, principalmente acelerar el proceso rebaladivo, facilitar, mejorar las condiciones para que el proceso rebaladivo normal, fisiológico, natural, siga su curso. Por lo tanto, si no lo facilito y si no lo aceleró, el proceso rebaladivo va a uno de igual. Entonces, ahí va, es lo mismo que hemos hablado muchas veces en cuanto a la ejercicio, apliquemos o no apliquemos termoterapia, ultrasonido, láser, ese músculo desgarrado, o sea, agarrado a la planta. ¿Ya? Y ahí, bueno, ya va, es lo mismo que no tiene su serenomosis. Si existe evidencia, existe evidencia de que realmente se aceleró ese proceso rebaladivo, donde hicieron estudios comparadivos, donde se robó el X tejido, el X unido, el X no se aplicó, y si se observó que hay una velocidad mayor de esperaciones. Bueno, se lo he reiterado muchas veces. ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cuál va a ser la conclusión principal de todo el estudio? No hay diferencias en piranillas. Al final te explican todo el estudio, es muy interesante cómo se ve, cómo se plantea. Y para que al final te digan, escuchen, no digan, sirve o no sirve. Bueno, ya no son tan alegóricos tampoco, es decir, no sirve, ya se demostró que no sirve nada. Bueno, como lo planteo yo, como quien es solo, como al paciente, primero, es una emisión sonora, es real, digamos, la generación del sonido es real. Y cuando el paciente lo cuestionan, cuando uno lo cuestionan y se escucha que no se siente, en realidad, sirve o no sirve, están haciendo algo, la comparación más clara es como un ecógrafo. Entonces, ¿cómo es el ecógrafo? Si tiene manichapia, pero el ecógrafo es lo mismo. Sentía algo en la zona de la zona. Ah, no, sentía el género, el frío. Bueno, exactamente lo mismo. El ultrasonido tiene una vibración, el sonido tiene una vibración, el sonido tiene una vibración que es esto. Y es todo lo que estamos hablando de ultrasonido, estamos hablando de frecuencias que van de los 20 a los, bueno, el oído, nosotros la audición, los humanos somos capaces de captar entre 20 y 20.000 Hz, ya. El ultrasonido son aquellas mayores a estas frecuencias. Por eso es que nosotros no lo vemos, ya. Existen emisiones infrasonidos, lo que a nosotros nos interesa es estos que están sobre una frecuencia superior, lo que hace que tenga efectos fisiológicos. Dejen por ahí, efectos fisiológicos. Después uno verá si son útiles o no, son preparativos o no. Ahí hay un efecto, hay un efecto, ¿ya? Un efecto real. No es que uno escucha como un ultrasonido con un efecto placebo. Para que sea efecto placebo real, el ultrasonido debe estar apagado. Apagado y usted le pasa a encabezar un gel y le dice, mira, con esto te vas a mejorar y qué se yo. Y claro, si el paciente después le dice, bueno, ya, y el ultrasonido está apagado. Efecto placebo. Pero si está encendido, digamos, que comienza a ir en el tiempo y está evidiendo, deja ese placer. Hay un efecto fisiológico real. Eeeh. 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 se va a transformar en una energía mecánica, que va a tener el efecto. Por lo tanto, es un evento estimulador. El ultrasonido realmente a donde se va a modificar va a ser el transductor o también llamado cabezal. Entonces, necesitamos una energía eléctrica de base. No desconozco si existen, hoy en día existen, igual que lo he visto, una variedad tremenda de equipos de ultrasonido. He visto hasta, desde lo que he visto, que le conozco últimamente, venden un poco en una importancia. Desde una maleta, he visto hasta... No lo he visto, no lo he visto en internet, se vende, pero lo he tenido en mis manos. El equipo ultrasonido ha sido casi mínimo. No sé si eso trabaja con batería. Ya ahí lo he visto, desconozco. El reconvencional, cierto, un equipo profesional, necesito, energía y tal, ya. Digamos como fuente de fuerza. Y el circuito oscilante corresponde a este equipo eléctrico, cierto, en las cuales, obviamente, como en la estructura, cierto, en la corriente, de casa, cierto, la energía eléctrica, doméstica, la transforma. El otro tipo de corriente, que es la que va a ir al, finalmente, al transductor. Estos son distantes dentro de la variedad que hay. Otros sonidos. Como les digo, no he tenido las funciones desde hace dos años, así que les conozco las características técnicas que tienen estos, en las dimensiones. El cabezal, el transductor, en sí, en base, tiene un cristal. Se llama un cristal piezoeléctrico. El efecto se llama piezoeléctrico. ¿Cuál es el efecto piezoeléctrico? Es que existe una cámara dentro del cabezal, donde el cristal se empieza a mover, donde la energía eléctrica se empieza a mover, se empieza a estar dentro de él. Al soltar dentro de esa cámara, de esa cámara de AL, realmente se transforma en esta energía mecánica, que es la que se va a transformar en la energía ultrasonida. Entonces, el transductor es donde se convierte esta energía eléctrica en una energía acústica, cierto, o metálica. Entonces está la cámara de aire, donde es posible que se genere esta función elástico mecánico, porque el cristal dentro, que empieza a chocar de la cámara de aire, se empieza a deformar, y eso finalmente le da este renfín. Y el material piezoeléctrico es, el más... el titanio plomo cifonato es el que más se ocupa. Los equipos de muchos serios nos preocupan en esto. Tiene esta característica, cierto, de poder resistir calor, porque obviamente al moverse y empezar a chocar dentro de la cámara, aumenta la temperatura, y permite que la salida o la emisión sea unidireccional y no estirulina. Porque vamos a ver que esta que sale de una superficie plana, principalmente circular, pero la dirección de nuestro sonido, que sale en esta dirección, y no que se distribuya de forma biogénica. Entonces, esta es la capacidad que tiene este cristal, que es uno de los que más se utiliza para el efecto de nuestro sonido. Obviamente necesitamos una intensidad, o sea, vamos a graduar una intensidad, que es el identuado, la vamos a considerar si esto en base a las diferentes áreas de aplicación, o de emisión. Vamos a ver ahí la forma de verificar, va a depender de la superficie de emisión en la cual nosotros vamos a estar aplicando el uso de sonido. Existen diferentes formas, o formatos de cabezal, o de embustor, que también cambian su tamaño, ya su superficie de emisión. Existen diferentes formas de clasificarlo. Existen diferentes parámetros que debemos seleccionar en minutos unidos. El primero que vamos a diferenciar va a ser en base a su frecuencia. Entendemos que aquí estamos hablando de una frecuencia de la sentida, de una frecuencia eléctrica. Pero a ser frecuencias estamos hablando de botas. Y que lo principal que debemos entender es que a una menor frecuencia... Bueno, existe un ultrasonido común, un ultrasonido convencional, con fiel esteracrúntico, podemos dividirlo en dos. Un ultrasonido de 1 MHz y un ultrasonido de 3 MHz. La gran diferencia es que el ultrasonido de 1 MHz, que obviamente es menos frecuencia que el de 3 MHz, es que el ultrasonido de 1 MHz tiene una rascadera. Es un efecto general más profundo que el de 3 MHz. En otras palabras, un ultrasonido de 3 MHz es para los ejidos más superficiales, hasta un centímetro de profundidad. El ultrasonido de 1 MHz es mucho más profundo, en la cual se ha demostrado que en su bienidad, entendiendo que vamos a ver que existe un concepto que se llama y que es la acústica, cada tejido va a generar o va a tener la capacidad de absorber más energía ultrasonida que otros. Entonces, dependiendo de cuáles son los tejidos, cuáles son los diferentes planos de esos tejidos, que el ultrasonido de 1 MHz puede llegar a 5 MHz o incluso más. Pero el de 3 MHz es el más profundo inicial. Eso es lo primero que les voy a determinar al seleccionar un tipo de ultrasonido. Antes existían los equipos, la frecuencia de emisión dependía o era dependiente del cabezal, por lo tanto había un equipo que creo que en el de acá son así. No, en el de acá son multifrecuencias. Bueno, antes existían los ultrasonidos que vienen con un cabezal para 1 MHz y otro cabezal para 3 MHz. Si ustedes buscan y en el comercio legal o ilegal, bueno, que venden ahí un buscador y venta de ultrasonido, los más económicos, cuantan menos, son buena parte de las direcciones, que les decía que están exportadas, más pequeños y de marcas desconocidas, los más económicos son los que vienen con un ultrasonido con una sola frecuencia. Entonces, si ustedes buscan y dicen cuantos ultrasonidos para la televisión, y dicen cuantos ultrasonidos de 1 MHz o de otro equipo cuantos ultrasonidos de 3 MHz. No es que todos los equipos permitan que un MHz. Antes, como una gran característica del objetivo era que un equipo daría un cabezal de multifrecuencia. que significaba que uno cambiando y ajustando un parámetro, ese mismo cabezal podía emitir en 1 MHz o, si yo lo cambiaba en 1 MHz, podía emitir en 3 MHz. No es que los fabricantes de ultrasonidos, no es que los fabricantes de ultrasonidos, pero como les digo, hoy en día existe todavía, todavía se fabrica el ultrasonido con un cabezal de una frecuencia, que puede ser de 1 o de 3, y obviamente eso no lo puedo modificar. Los equipos que tenemos acá son de 2 MHz. Digamos, una frecuencia que estaba buscando, y encontró el ultrasonido portátil, y funcionan al corriente. Ya. Y es de 1 MHz. Ese es de 1 MHz. Claro, seguramente puede encontrar también otro sonido de 3 MHz, pero los mas económicos van a ser de 1. Ya, van a estar o de 1 o de 3. Ese es referencia cuando dice a un millón de siglos por segundo, ¿cuánto tiempo es uno? Incluso uno. Un Hz, recuerden que un Hz es un pulso por segundo. Está hablando de 1 MHz, está hablando de millones de pulso por segundo, es que es imposible. Ah, ahora, por qué, que también a veces uno se lo cuestionan, por qué siente que es de menor frecuencia ¿Penetra más que el de mayor frecuencia? Por lo mismo. Al ser de menor frecuencia, es menos. Lo que se rebota es que dentro de esta energía que va tratando de penetrar en la estructura o en los diferentes planos, va a haber energía que rebota, ¿cierto? Como en los ecógrafos. En los ecógrafos, principalmente, tiene que ser toda esa energía de la verdad. Tiene que reflejarse, para que después el equipo, el software, lo transforme en la imagen, que es el fin de la ecografía, ¿cierto? En este caso, a menor frecuencia, permite que pueda penetrar más. Entonces, decimos que el cabezado, el conductor, ya, no emite en toda la superficie. No emite en toda la superficie. No es que el 100% de esta superficie, por ahí salga toda esta energía ultrasonida, ¿ya? Si no, que es más o menos el 85%. Vamos a ver el laboratorio, la próxima semana, ¿cierto? Hay una prueba clásica que se hace con el cabezal, que se le echa una puerta de agua, y uno va viendo como, como va saltándose, como va aclarando de, de, de liberar esa energía, ¿ya? No es que toda la superficie del cabezal, eh, eh, sea, eh, emigrida, ¿ya? Por lo tanto, y bueno, a esa, a esa superficie se llama ERA, ¿ya? Que es el área efectiva de radiación. Por lo tanto, eh, eh, no es algo fijo, no es algo fijo o constante, ¿ya? Lo que es un concepto que es. Ahora dentro del mismo cabezal, podemos formar también con cabezales de diferentes tamaños. El cabezal, el tamaño que se le, que se le domina, o los diferentes tipos de cabezales, tiene que ver con el ERA. No es que el aparato sea más grande o menos grande. Esto, no. Lo que hace lo que hace el ERA es este. La superficie por lo que va a emitir, por lo que va a salir el asco ultrasonico, ¿ya? Y en base a eso se denominan diferentes tamaños. Entonces lo vamos a importar con ERA, ¿ya? Con superficie de emisión de cinco centímetros de diámetro, el más común es, creo que, lo que tenemos ahora es de 3,5, ¿no? No sé, de 5, de 3,5, de 3 centímetros, incluso unos de 1 centímetro, ¿ya? Son muy pequeñitos, son casi como un puntero. Eso sirve para, obviamente, la articulación de segmentos más pequeños. Porque si yo ocupo... Por ejemplo, asumamos que esto es como 5 centímetros. Si yo ocupo un cabezal así, en un dedo, la energía que se va a liberar, va a tratar de liberarse, va a ser mucha. O sea, no va a poder liberarse. Bueno, vamos a ver que la energía ultrasonica no se transmite por el aire, pero tiene que estar en contacto con un medio conductor que es habitualmente un jefe. Entonces, yo tengo un cabezal muy grande, de muchos, de un era mayor, que es, por ejemplo, un dedo, hay mucha energía que lo va a transmitir. Por eso creo que lo conveniente para un, para los segmentos más pequeños, como puede ser un interfalaje, o no sé yo, es un cabezal más pequeño. O sea, que no se entiende mucho en el tiempo. ¿Ya? Entonces, el aire es la referencia de admisión, la energía ultrasonica. Aquí, este es de uno. Aquí, por ejemplo, termina casi en punte, como un puntero. Y el era es solamente esto. No es todo. No solamente aquí, que es más plano, que es circular. A diferencia de este que es lo mismo, y también en todo. ¿Ya? Entonces, a medida que, les decía que el as va a la piel, como el cabezal está cortando con la piel, va transmitiendo la energía ultrasonica, van a surgir diferentes efectos. Va a haber energía que va a ser absorbida, obviamente, en efectiva, en la que va a generar el efecto ocultado. ¿Ya? Pero también va a haber energía que se va a difresar, en base a... Hay energía que se va a reflejar, y obviamente hay energía que se va a refractar. ¿Ya? Hay energía que se va a reflejar. Y todo esto depende de qué? De los diferentes efectos. El lucho asumido, más allá de la profundidad, más allá de lo... Selecciono, que hay un equipo de humeral que es. Donde dijimos, donde la literatura dice que puede llegar hasta 5 centímetros, hasta 6 centímetros. Y no sé, yo... Errónea e ingenuamente quiero desinflamar, o establecer, una ruptura parcial, del ligamento de un usado anterior, digamos, enteroso. ¿Ya? Esto sería uno, un personillo que va a estar ahí, en una clase, escuché, y voy a ir a decir, y empiezo a aplicar por delante, la batería, que ante este oso, a muerte, obviamente, por su necesidad, es uno de los que más refleja. Y se refracta. ¿No? Nada, no absorbe nada. O sea, perdón, absorbe más, pero no deja transmitir nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría, en teoría, qué podría hacer? Podría hacer inflexión, y con los costados de la batería, de interlinearticular, donde solamente va a haber piel, qué sé yo, algunos planos de fascia, qué sé yo, los tensores panelales, cápsula, y sería, y sería, y podría llegar hasta, hasta las estructuras intraarticulares, eh, preimpresadas, o, 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 enוהglomerciales, tan lejos, es, que de lotería, no lo cual, a pochi tont Isao, puede, cómo es un problema, lo unidad pero la hacía. Pensemos que fue una fractura o una fisura y yo quiero ayudar a la autogénesis. Entonces, si podría llegar para el exterior, donde la pasa piel, hay pocos tejidos grasos, el tejido graso también, en un tejido con una alta impedancia, porque no deja traspasar mucho el ultrasonido. Entonces, piel, facias y músculos. Con una circulación importante y una generación importante, pues ni le pasa. Y llegue hasta el femur, dependiente de que se guarde de varios centímetros de grosor. Entonces, aquí está lo que mencionábamos. Hay una energía que refleja. Asumamos que es un plano importante de un tejido, por eso los diferentes colores son dos tejidos distintos. Y otro que se refracta. Lo que a nosotros nos interesa es el disabsorio. Entonces, esto va a depender mucho de los tejidos. Aplicar, impensar, obligar, en una facilidad y plantar depende mucho de la fase. Depende mucho de este momento, ¿cierto? Depende mucho de la piel, que tanto tejido calloso hay. Pensar en el que se suba tragalino, que es por un diamante cristiano, pero también no hay que volver a llegar. Por donde traje, con del arco, con del arco, con del arco. Por anterior, muy importante que os. No sé, por ahí en el sudadromeal podría llegar. En una discobatía también. ¿Cómo llegó ese disco? Si están las facetas, si están las aportesias de espinosa. No se movientan sobre la espinosa. No hay que ir por los costados, no hay que ir por las láminas. Y bueno, y pensando que si voy por un lado, me encuentro con un otro. Con toda la musculatura para respirar, ¿cierto? La masa común. Entonces, hay que ser cuidados con eso. Decir, no voy a explicar nuestro sonido y... Bueno, todo esto es lo que lo hace que sea poco evidenciado. Y, ¿saben que lo que es poco evidenciado? El estilo dice, ah, no sé yo. Para que lo voy a ocupar, para que lo voy a ocupar, para que me compro otro sonido. Pero, si la evidencia dice que no es significativo las muestras de que en realidad tiene los efectos, que lo vamos a ver que ahí son muy, 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 muy favorables, si es que fuese real, ¿ya? Entonces, la energía absorbida es que se transforma en calor. Ya, y mencionábamos, cuando estamos iniciando una clase de hoy, que ya conocimos todos los efectos que tiene el calor, ¿verdad? Entonces, poder generar ese calor en las profundas, y además, de forma normalizada, el ataque sería maravilloso. El ataque sería muy efectivo. El ataque sería maravilloso. El ataque sería muy efectivo. El ataque sería maravilloso. El ataque sería mayor absorción. Obviamente, al tener más contenido de agua, menor absorción, ¿ya? Por lo tanto, ese tejido permite que traspase, ¿ya? Y, obviamente, el tejido microtolágeno mayor absorción. Por lo tanto, sabemos que todos nuestros tejidos, ahora, en el tejido, la formamos polágeno, por lo tanto, a ver, como es, eh, eh, va a ser muy útil, va a ser más utilizada. ¿Ya? Eh, la cavitación, ya, es un efecto que también se produce, ¿ya? Una formación de burbuja, eh, eh, que es lo que, lo que representa, o lo que permite tratar de entender, eh, el efecto del micromasaje, ¿ya? Cuando también, yo le explico a un paciente, le digo que, en realidad, este sonido, o esta energía, este golpeteo, ¿ya? Que, en el caso de un ecógrafo, este golpeteo rebota, y se lo pone la imagen. En este caso, no va a rebotar, sino que el golpeteo va a generar una especie, le digo yo, de micromasaje. Es como que yo le estoy haciendo eso, ¿no? Bueno, yo le estoy haciendo a nivel, eh, a nivel celular, ¿ya? Eso trae consigo el efecto cavitatorio, el efecto cavitario, ya, que es la cavitación. Entonces, por esta energía mecánica de compresión y descompresión, hace que se formen estas burbujas, ¿ya? Eh, esto, bueno, genera una, un, una reacción química, ¿cierto? Que es la que también va a provocar efectos beneficiosos, ¿ya? Eh, 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 en las estructuras que nosotros aplicamos en el proceso bien. Aquí, ojo que, eh, se, se dice, ¿ya? Se menciona en la biografía de que el efecto cavitario es un efecto no deseado, ¿ya? Lo que pasa es que el efecto cavitario es cierto, ¿ya? De hecho, se describe como que si yo estoy en el mismo lugar, podría generar daño incluso. Por eso que yo tengo que estar haciendo, más allá de que existen formas de aplicación estática, pero, yo siempre sé que tengo que hacer una aplicación móvil, ¿ya? Se llama, o efecto estacionario que el fijo, pero yo no me voy a quedar los 5 o los 10 minutos de dosis en el mismo lugar, ¿ya? Tengo que realizar un efecto estacionario, o sea, un, un semi móvil o una, o una aplicación móvil. Todo, muy fijo de este chalet, ¿ya? Para justamente evitar el efecto cavitario. Eeeeh... Yo por ahí, antes cuando me mencionaba ciertas son recursos. Que no lo se debe hacer en pacientes que hormone secondly, ¿ya? Que cuando te dicen, oye, no sé si entonces sí entonces por encima tímenes que sí sí no le asiento. ¿ soutienes que sí?labas. ¿No Gmail? Espero que sea un tipo colegado, pero ¿no lo sé yo? Different colegadas, trabajar in eros. Al dejarlo fijo se va a sentir el efecto cavitario. y es como que es un pinchazo, pero se siente porque está formándose esta reacción química que se siente, entonces ahí a veces hambre, digamos, el que funciona con algo que estamos aplicando, pero en ultrasonido lo normal es que no se sienta nada, hay también algunos pacientes que tienen alteraciones de sensibilidad, o más que alteraciones de sensibilidad, pueden tener una hiberestesia, o sea, que están muy sensibles, o hay cierta terminación nerviosa que están muy sensibles, realmente dicen que el paciente es como que se siente en una hiberestesia, es incomprobable, pero si uno cree ciegamente como debe ser al paciente, es porque algo siente, pero lo normal, lo lógico es que no se sienta nada, cuando el paciente le diga que no se siente nada, sí, eso es lo que va a ser que se sienta, bueno, esto genera un cambio de probabilidad inesperada, entonces, finalmente también le favorece el efecto fisiológico, por eso les decía, porque si no se confunda, que por ahí el primer evento va a la herencia de efecto radical y un efecto no deseado, haz por referencia que sea exclusivamente o solamente de efecto radical, pero es algo que se conoce sí o sí, ya, bueno, lo que les mencionaba, siento que la profundidad, el poder de penetración, profundidad va a la frecuencia, este dibujo lo dejamos en claro, es un 3MHz, cierto, aquí, ojo, también, depende de las imágenes, ya, porque nosotros estamos hablando del ultrasonido de la B1, existe también equipos de ultrasonido con fines estéricos, ya, donde tienen otros parámetros, pero también se basan en la frecuencia, parte de ahí, esa es la base, y esos equipos son los que te permiten este nivel de profundidad, es decir, que alientan 12 centímetros, ya, los equipos con fines terapéuticos, ya, hablan de 1 hasta 3 centímetros dependiendo de los tejidos de deseo, ya, y el de 1 MHz más profundo, hasta 5, hasta 7 centímetros, ya, los efectos, se pueden dividir también en dos tipos de efectos, efectos térmicos y efectos mecánicos, ya, el efecto térmico, ya, es lo que hemos mencionado en cuanto a la generación de calor, ya, y que bueno sería, que, 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 que productivo sería poder generar calor en estructuras propuestas, ya, que efectivo sería, que beneficioso sería para, cierto, este proceso reparativo, el poder generar calor en estructuras muy localizadas, ya, por lo tanto, este efecto térmico sería uno de los más favorables, ya, o de los más efectivos. ¿Por qué? Porque el calor genera todo esto, recordémonos, el calor en general, mejora la densidad del colágeno, disminuir la densidad articular, puede disminuir los espacios musculares, puede disminuir para mejorar dolor, aumenta el fruto sanguíneo, y con todo esto, eh, eh, obviamente, acelerar la densidad de calor en general, por lo tanto, si eso pudiese congeneral, en estructuras localizadas, ¿qué mejor? Si tengo un esguince, no sé, del ligamento cual es de la integridad de la rodilla, de estar colocando una ofreza o de luz rojo, donde no sé cuánto va a penetrar, en ese momento le llega a toda la zona, ¿qué mejor? Si ese calor lo puedo, eh, reducir, o sea, hacerlo mucho más específico, mucho más organizado, ir directamente a ese ligamento, y más encima, tener un mayor poder de posibilidad, ¿qué mejor? ¿Ya? Por lo tanto, es mucho más efectivo, en teoría, es mucho más efectivo una aplicación de ultrasonido con efecto térmico, que una aplicación de infrarrojo. de la enfermedad superficial, es casi un cariñino, un banal, le va a servir, le va a servir, no sé cuánto le servir al paciente, y es que le va a agradar al paciente, sí. Que podamos modular un poquito el dolor, y porque relaja, porque un calorcito, es verdad, el efecto de fisiológico que realmente se siente favorable, pero en realidad, lo que yo quiero que ese ligamento se retablezca, eh, se repare, y, 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 mi, 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 mi realimentación, cierto, con la seguridad, que es el diferencio bajo el buen camino, eh, en su reparación, obviamente, mucho más efectivo, eh, puede ser la aplicación de ultrasonido, ¿ya? que es el efecto de fisiológico, por lo tanto, si se fijan, en teoría, se ponen o ganan dos mil, ahora compresa, ahora compresa, ahora compresa, ahora compresa, ahora compresa, eeeh, y efectos no térmicos, que se asocian a efectos mecánicos, como se lo dice, son todos los efectos que no, no, eh, están relacionados al aumento de la temperatura, dentro de eso tenemos en el efecto cavitario, cierto, eh, y este micrófono apóstico tiene que ver con este, con este micromasaje, ya, eh, eh, a alta intensidad en un bajo frecuente, se conoce una caminación inestable, el micrófono que viene lo que hace a nivel de la membrana celular, eh, 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 cierto, en la bomba de suelo y potasio, cierto, y esto articula también la capacidad fibromática, de la relación personal y, y, y otros efectos fisiológicos, ya, este efecto mecánico también llamado, eh, tiene que ver con la seriedad sónica, la seriedad sónica, que es desplazamiento de tejido, eh, a la membrana fuerza, si yo, si yo, si yo, asumamos que es un tejido, para no irnos a la botán de esto, y yo estoy haciendo esto, claramente voy a modificar mecánicamente o físicamente estas estructuras, además, además de la reacción fisiológica, eh, cierto, o sea, la reacción química y el efecto cavitario. Y esto, es lo que hemos dicho, bueno, es el efecto, es uno de los efectos del nuestro ronillo, es el ordenamiento de, de, eh, de fibras. Sabemos que la fibra con la que es un tejido normal, sano, sin lesiones, tiene una disposición unidireccional, ¿no? Entonces, un cronigamento, eh, piel, eh, una disposición de la fibra con la que es unidireccional. Cuando usted rompe, la cicatriz, o el tejido preparado, de deforme, desorganizada. Y por eso cuando hay una deslada, vamos, es cierto, bueno, antiguamente, donde no había tanto acceso a la que es un giro y el que se llevó a la medicina, Cuando los pacientes antiguos Se lesionaban haciendo deporte Se desagraban, ¿qué es lo que hacían? Reposo Ya, a ver A ver, ¿qué es lo que hacía? ¿Alguien ha escuchado? Así sigue Entonces el músculo se rompe ¿Qué es lo que hacía ese paciente? Reposo, deportivo No, me retiraba un mes o una semana Hasta que se la dice Hasta que lo mejor Es cierto, no es problema, pero no es problema Es una forma de desorganizar Entonces, claro, eso te permite Restablecer, recuperar una cierta capacidad física O sea, la capacidad del músculo de contraerse Pero eso queda un nudo Ahí queda una cicatriz Por lo tanto, ¿cicatrizó? Sí ¿Pegó? Sí ¿Mejoró? ¿Dentro de lo que voy a? Sí Permite contraer, permite funcionar nuevamente Pero ese nudo Esa cicatriz de mala calidad Pierde o le resta capacidad física Al respecto de la física Porque este músculo completo Que debía contraerse En forma uniforme ¿Cierto? Y distender sobre el hongarse Ya tiene una restricción ahí Por lo tanto, para poder elongarse Para poder estirarse Y poder caracterizar La energía contractil Tiene un freno Entonces, ¿quién tiene que Responder ante ese freno? La estructura con impacto Se volvía al deporte Y se dejó de nuevo Ahí mismo Probablemente no Se rompió más Con los nubes Pero sí se vuelve a ver acá O acá O en el puerto Y ahí es donde En los años 90 Hubo Lutra-sumión Porque Lutra-sumión Además del efecto Tein Además Por este efecto mecánico Permitía Reordenar las fibras Y es que para ellos Lo estoy pasando En los transunidos De forma unidireccional En el sentido De las fibras ¿Cierto? Porque si la fibra Tiene interdición Y lo estoy pasando En los transunidos Sí, no tiene sentido Lo paso en el sentido De las fibras Permite reordenar Esa fibra En la etapa De la etapa Fibrolástica Cuando están los fibrolatos Diferenciándose En el testigo Que van a establecer Aplicación de los transunidos Y nos ordenan las fibras Suena Buenísimo Seguimos Quedándole flor En los Estados Unidos Para que al final La idea sería Que no se lo vayan Entonces Nos encontramos Con Diferentes factores Que van a influir En que tanto Pueda pensar O pueda generar Ese efecto O estos efectos Que hemos mencionado En los diferentes tejidos Habíamos hablado De la mayoría De secústica Existe el coeficiente De absorción Y en base a estas dos Una densidad promedio De los tejidos Cada tejido Tiene su propia Densidad Y es la que va a permitir Absorber En mayor o menor medida En las nuestras sonidas Y para esto Existen tablas Ya está estudiado Está evidenciado Está comprobado Está estudiado Y cada tejido Y cada tejido Tiene diferentes Densidad Ya Por lo tanto En base a eso Uno podría teorizar Y decir Escucha Como les mencionaba El tejido oso No deja pasar No deja pasar nada El tejido Más vascularizado Tegido Obviamente Con más Componente Aguoso Permite Una mayor Transición Esa característica Esa característica Hace que Me mencionaba yo Que una descopanía Los efectos Reales Que pudiese Generar Más Que podría Algo Podría Que se yo En un En un Síndrome Lumbar Facetario Si cuando hay una Sinomitis Facetaria Algo Podría ser Ahí Pero Ir Algo Disco Una N No puedo Si no Esa N Lo voy a tratar Como una Empeación De ultrasonido En teoría Puede ser Pero Más allá En algún Profilocortíloma Con un De ultrasonido Una Prigelación Con lo que Lea Migue Que lo Quiero Poca capacidad De operación Lo mismo Es claro Uno lo puede Aplicar Por ejemplo En una Bursa Tocantera No hay Tejido Que lo Limite Está la pierna Solamente Tiene ahí Las fascias Que nos Encontramos Con la Bursa Tocantera Pero Decir Que a través De esta Migración Voy a favorecer Porque tiene Una Antrosis De cadera De hecho Por ahí Por donde Podría ser Si quisiera Algo De Un efecto Desinflamatorio Un efecto Técnico En una Antrosis De cadera Por tanto Más Te quedo Blanco Llego directo A la Antimulación Directo Entre conmigo A diferencia Que si Quiere De Agar El Colocante Todos Los Los Del Fémur Para Recibir Llegar Hasta La Cabeza Femoral Y Tratar De Llegar Ahí A La Corte femoral Podría Podría ser Más Para La Región original Bueno Esta imagen En realidad Lo que Hoy en día Me he Encontrado Bueno Probablemente También Que Es que Me llamó La Atención Que Hay Atención Incluso En Animales Domésticos De Muchos Bien O Eso Están Mal Bueno De Pedra Cécnica En realidad Esto que Les mencionaba Y aquí Se ve Un Un Poquito Más Contativo En Cuanto A A Esta Energía Cierto Que Es la Que Viene La Energía De Emisión Y Va Haber Una Energía Que Va A Ser Reflejada Cierto Que Se Va A Perder También Por Más Que No Sea Un ecógrafo Pero Igual Va Energía Que Se Va A Rebotar Después La Otra Que Va Ser Refractada Y Finalmente Toda Es Que Va Quedando La Que Va A Ser Útil Ahora Siempre O Lo La Rodilla Partía Por Tien Y Viene Están Toda Esca Varia Cada Una Con Su Infedencia Partida Distinta Y después si quiero llegar, si quiero pasar las fascias, y si quiero pasar más los tendones que estén por ahí, más las bursas, cada uno con diferentes componentes visulares. Y después la cápsula, y recién estoy llegando por acá a partir de la zona real. Entendiendo que cuando yo quiero llegar a un efecto intraartipular, tengo que pasar por todos los textos. Pero también sé que probablemente esa artraltia, dolor inespecífico de la remuneración, es porque el sacado de estos tejidos también no señala dolorosa. No olvidemos eso, no olvidemos que por más que la resonancia diga que este tejido, que era tendinoso, está inflamado, y luego no. No, porque la resonancia lo dice y te ha inflamado, pero afortunadamente se observa la inflamación del tendón, lo que quiere decir que este es el único que está inflamado. No sé si me entienden, ¿ya? La resonancia o el ecógrafo capta la inflamación por un aumento de glúteo, por un aumento de líquido. Si luego se presenta, no hay inflamación. Y sabemos que no es así. Sabemos que la inflamación no tiene que ver con un aumento de glúteo, sabemos que la inflamación tiene que ver con un proceso preparativo. Por lo tanto, quizás si pudiese llevarlo en microscopio, cada uno de estos tejidos está pasando por una relación de glúteo. Es muy poco probado de que en una lesión cualquiera, en un mecanismo de lesión, es muy imposible que se lesione solamente este líquido o el otro no. Si la energía mecánica fue tan alta como para generar daño, no se puede haber dañado uno solo y el otro no. Quizás se dañó más este. Quizás, claro, uno entiende que al realizar una fuerza de medida, quiere que está siendo la mayor fuerza del tendón, el músculo de través del tendón. Pero ahí, a decir que nada más que todos los tendemos, así por cierto, no, es lo loro, es teoría. Teoría es decir, una tendencia y se agustina, una tendencia y 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 dependiendo de que es lo que está inflamado y lo inflamado. Pero no quiere decir que todos los tejidos no están inflamados. Eh... Ya, no se en realidad no pueden votar diferente. Si, creo que, si lo compasó, es decir, en nuestra manera de confunción. Hasta aquí, vemos que existe una gran diferencia con la delito de la propia, una gran diferencia con la delito de la propia, una gran diferencia con la delito de la propia. De la propia, una gran diferencia con la delito de la propia, una gran diferencia con la delito de la propia. Y entonces, el coeficiente de la opusión tiene que ver con la delito de cada tigido. Y esto está establecido en tablas. Esto ya está estudiado. Creo que Camero no tiene tablas, me parece que sí. Siempre aparecen las tablas de cada tejido con diferente absorción. Y la decida no le da la absorción. Aquí se representan dos zonas. La zona cercana es la zona de Fresnel. Que es donde la energía tiende a converger. Mientras que la zona lejana es que tiende a una energía divergente. Se va distribuyendo y se hierve. Vamos a entender de una mejor manera. La zona cercana es donde se va a ser más efectivo en la división. Mientras que la zona lejana es la zona donde se va a volver. Entendiendo que nosotros estamos haciendo referencia a nivel de estructura profunda. Donde se está generando el efecto de la explosión. Entonces, en la zona cercana se va a producir el fenómeno de la absorción de energía. La energía útil, la que va a generar el efecto. También va a haber esas zonas de reflexión y de reacción. Por lo tanto, la absorción va a depender de la densidad del tejido. Y la reflexión y la reflexión va a depender del tejido que esté penetrando. O sea, que esté traspasando. ¿Ya? Si el tejido que viene en parte de la zona anterior es como es un fenómeno de la reflexión. Por lo tanto, está ahí mayor. ¿Ya? Me decía en el caso de... Pero bueno. Si yo... Si el diagnóstico... Bueno. La demás tecnología aprecia que había una rotura del supraespinoso. ¿Cierto? Hay lesiones degenerativas del maldito rotador. Claramente yo no voy a pasar por encima de él. O sea, como lo puedo pasar en el supraespinoso. Si es que quiero que el efecto sea a nivel muscular. Pero como sé que eso es en realidad donde se daña mayormente en otros que el... Perdón. El supraespinoso. Eh... Es en la región subatomal. Por ahí es lo que se legisca. ¿Cierto? Cuando yo levanto y... Y... Y hago la... La... La elevación de hombros y el... Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... Más... Eh... Es más largo. Bueno. Todas esas... Eh... Diferencias anatómicas. Eh... Yo sé que ahí abajo es donde el supraespinoso está más afectado. Por lo tanto es... No tiene mucho sentido que lo aplique por arriba. ¿Por qué? ¿Qué voy a tener que pasar? El acrófono. No sé. ¿Por dónde sería más útil si yo quiero llegar hasta ahí? Por la cara lateral. Por la región subatomal. Y por aquí pasa... El... El cabezal. No por arriba. ¿Por arriba para qué puede ser? Sí. Para el músculo. Si es que en la ecuación se dice que el músculo subatomal está dañado. Claro. Tiene que pasarlo. Obviamente. En la región... Eh... De la... De la fosa subatomal. Pero si... Si el daño es probablemente tal en la región subatomal, en el centro de lo que pasa por arriba. Si no voy a chocar todo el rato con el acrófono. El acrófono como absorbe todo, no deja pasar nada hacia abajo. Eh... Existen dos formas de aplicación, también muy teóricas. Una que es la directa y otra que es la por inmersión. ¿Por qué le digo muy teórica? Porque ésta se juega poco y nada. ¿Ya? Eh... Por inmersión, tal como vosotros lo dices, bajo el agua. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno. Nos vamos a encontrar que en la emisión directa... Eh... Necesito cuidado conductor. Si yo aplico el ultrasonido solo, limpio, sin nada, directo a la piel, no se va a transmitir nada. Primero porque la piel tiene muy poca absorción. Y por otro porque el aire no sirve como conductor. No sirve que yo lo aplique así, aunque sea a distancia o más cercana. Tiene que haber contacto porque el aire no va a transmitir. ¿Qué va a servir un ultrasonido acá? Si no haga contacto, va a chocar dentro de... Si el aire se va a quedar dentro de la cámara y se puede dañar. Se va a dañar la cámara. Se va a calentar y va a empezar a chocar dentro. No puede llegarse. Eh... Y va a dañar la cabeza. Tiene que estar el contacto. Y para hacer el contacto tiene que haber un medio conductor extra. Eh... Que es el gel conductor, que es el equipo de insumo. ¿Ya? Algunos ocupan también, se ocupan vaselina. Vaselina líquida. Es decir, como es el problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Es que... Depende de que tan tiene que incluir el gel. No sé si se han tomado autografía acá. Eh... En el radiólogo. Aquí no es el gel. Y el cáncer de dentro del cielo. A diferencia de lo que en el cielo son un poquito más... Eh... Todo aquel que quiera. Todo aquel que quiera. Hasta el coche. ¿Verdad? Pero siempre existe esta posibilidad y más esto. Y dirige de superficie, de encabezar, sin... Sin tener contacto. ¿Ya? Por lo tanto esa energía en una energía se pierde. En cambio aquí, no se pierde nada. Porque el agua es conductual. Entonces, todo el porcentaje de división va a ser útil. ¿Ya? Por eso es que, en teoría, esta es la mejor forma. La mejor manera. Pero en realidad, para eso... Bueno, debe tener un consumidor que sea capaz de... 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 donde no va a quedar en contacto siempre en un 100% el cabezal con la piel, por lo tanto ahí también se va a perder energía, en cambio aquí no, esto depende mucho de las irregularidades que es presente en el secreto donde nos estamos buscando. Esto es lo que mencionaba yo, la aplicación de forma continua, no hay pausa, por lo tanto las intensidades deben ser menores. Vamos a ver en el laboratorio una muchísima semana que el equipo es una, ya sabes que tiene sus características, pero después tiene muchos sistemas de seguridad, y uno de los sistemas de seguridad más básicos es que nos permite seleccionar la máxima intensidad que la mayoría de los vehículos llegan hasta 3 W por centímetro cuadrado, es una idea que llega a la intensidad, W por centímetro cuadrado, llega hasta 3, a lo mejor llega hasta 3 como a 5, ya ninguno va a llegar a 5, a 8, a 10, hasta 13, ya. Si ustedes seleccionan la frecuencia y lo dejan en un método motivo, porque esa es la mejor forma de verla, motivo pulsado. Si aplican motivo, baja de 3 a 2,5, como máximo. Mientras que, en el concepto, si pongan continuo, si pongan máxima intensidad, como en todos los pasos, el riesgo de quemadura. Bueno, no olvido mencionarles, o destacarles, cuando hablamos de modelos de modelos oficiales, o en general, se crecian como los riesgos de la quemadura. Cuando aplicamos de modelos oficiales, yo sentía que si me trajo algo cerca, que está quemando, la cosa muy caliente, que está quemando, lo voy a transmitir. En la tecnología de modelos profunda, las precauciones son mucho más regulosas, porque el riesgo de quemadura también existe, pero lo peor es que no se siente. Es como el que existe en tantas terminaciones en los sectores externos. Por lo tanto, el botar rotizando los tejidos internos, lo va a sentir después, cuando ya esté muy, muy, muy dañado el tejido, como es, como pasa habitualmente, o sea, puede pasar con la otra forma, con la otra vez. Entonces, una de estas precauciones, lo decía yo que es que el equipo automáticamente, el ERA nos deja la máxima intensidad al llegar a algún efecto térmico. O sea, que es una formación continua. Entonces, la modalidad del diseño que puede ser continua, ya, o pulsante. Las pulsantes también vienen definidas así, en decir, 48 y 16 GHz. 16 GHz es para reparación ósea, 48 es para tejido blanco, ¿ya? Y si el GHz es poner más uniforme, no quiero diferenciar más efectivo ósea, los efectos, ¿ya? Entonces, tendinó, tendinó batía, vega, no que se yo, 48.8. Si yo quiero favorecer el auténtesis, 16 GHz, me va a pulsar, se pierde, ¿ya? El pulsante tiene un efecto mecánico más que técnico. Ojo con esto. Estamos hablando de menos pulsante. El método continuo tiene un efecto técnico. Por lo tanto, el método continuo va a estar contraindicado en lesiones agudas o subagudas. Me puedo aplicar calor en un cuadro agudo. Por lo tanto, tengo que estar contraindicado en el método continuo. ¿Por qué? Se dice que el método continuo tiene un efecto mayormente térmico, no mecánico. Y viceversa. Si yo aplico un método pulsante, tengo más efecto mecánico no térmico, no térmico. Pero, no es. Estoy leído en los laboratorios, pero yo le digo también, y destaco, le digo, de forma personal. Yo, cuando fui con estos sonidos, muy rara vez aplico el método continuo. ¿Por qué? Porque el método continuo ya le digo, sí o sí, en efecto técnico. En efecto técnico. En efecto técnico. Y yo todas las estructuras donde quiero aplicar estos sonidos, cuando lo voy a aplicar estos sonidos, no tengo la seguridad de que no esté ramudizado el proceso informatorio. ¿Me explico? Una tendinopatía, si, sabemos que la tendinopatía nos hace un día para hoy. ¿Ya? Por lo tanto, cuando llega la consulta al médico, y el médico le va a tomar una ecografía para ver cuánto da dañado estaba, y le vuelvan de quiénes, pasaron por lo bajo una semana, dos semanas, tres semanas. Por lo tanto, no podría decir, pasaron tres semanas, pero hay que que estar con esta lección, no, ya, está en el lado de los ranchos, así que, que damos leo mucho sonido continuo. En teoría, sí, ya, a lo más que pasó le daba a uno y subo a una acción rápida. Personalmente, le dije siempre, pero, tal, yo, con salud sana como tiene suero, no vivo continuo porque, salvo bien, le he sacado mi de su paciente, salvo que esté con un inmovilizador, no sé si eso está reutilizado, porque por más que tenga una tendromatía, por más que respira y le duele más o menos, su paciente igual manipuló, que fueron sus manos, murió su brazo, se quiera el hombro, caminó, se quiera el homilio, por ahí y por ahí. Por lo tanto, tener la certeza de que no existe una reacudización independiente de que el hombro tiene que no le duele, pues no sabemos, pues es que, lo más probable, si sabemos que mientras nosotros nos movemos, estamos acelerando la metabólica, por lo tanto, máxima medida de calor, profundo, localizado, yo creo que si vuelvo a otro sonido como un consado, es decir, salvo que tenga un calor, es segurísimo de que todos los factores me dan a entender de que ese tejido ha estado de reposo, por lo tanto, ahí sí podría aumentar la actividad metabólica, ¿ya? Esa es una posición impresionante. Entonces, en efecto mecánico decimos que, en teoría, no hay efecto técnico, y para eso no tiene que estar eso. Para buscar un efecto mecánico, tenemos que seleccionar pulsátil, pro continuo, tiene que ser intensidad baja, ¿ya? Y ahí sí uno podría ir con seguridad y evitar el sonido no teniendo lo mismo de aumentar la temperatura en una zona, o en un punto, o en un tejido específico, que quizás posiblemente esté inflamado, o este lo es, proceso de inflamación, ¿ya? Entonces, esto, el efecto de la compresión, la compresión tiene un efecto mecánico, probablemente tal, y esto es lo que me va a ayudar, en gran medida, o principalmente, al tratamiento de fibra. Entonces, existe un efecto mecánico real, y que cuando, dentro de los efectos clínicos que uno busca, que puede ser analgesia, o efecto técnico, o puede ser analgesia, o efecto técnico, o puede ser el tratamiento de fibra, o que puede ser analgesia, o sea, el efecto mecánico tiene que ver más con eso, pero también puede ser el tratamiento de fibra. Entonces, el efecto mecánico tiene que ver más con eso, porque que, como les digo, yo a veces lo observo de realidad cuando lo busco es con ese efecto. Abrigo ciencia mecánica, conjunto con árbol de carros, con equíceres, suboficiales. Tendino la tierra, suboficiales. Busco otro ordenamiento de fibra. Me voy a asegurar. ¿En qué sentido? Perfecto, gracias. Estoy pasando un ecógrafo. Funciona. Funciona. Ahora los médicos, la entidad metabólica, cuanto más o menos. No sé si, pucha, quizás está reinflamado porque durmió en una posición. Por lo tanto, vaya que no tenga temperatura, vaya que el paciente no le duele. Pero yo no sé si es que con eso durmió, así que quizás. No sé si es un inflamatorio revalorizado. No me agregué con el nivel técnico. No me agregué con el nivel de solido. Dos de los elementos de solido. En una etapa, en una etapa ferrolántica, con una remuneración, en un esguince, suboficial. No me agregué con el impulsado, en un esguince. En una etapa, en una etapa, en una etapa, en una etapa. Que también la tecnología y si me cambiaba, cuestionaba. Si tuviese la posibilidad, si hubiese el objetivo, preferiría jugar un tanto de choque, que es un más efectivo para la innovativa. Y sería. Los señores, yo, no. Sí. Habló por mí. No con lo que dice la biografía, ni la literatura, ni los PIPES actualizados. Más o menos. Y esta es la diapositiva que les digo yo que... Qué fabuloso sería que realmente el ultrasonido modificara la membrana. En teoría, si lo hace. Qué fabuloso sería que contribuyera el desplazamiento de los ríos tisulares. En teoría, si lo hace. Imagínense que pudiese modificar la capacidad de generación tisular. En teoría, si lo hace. Imagínense que, además, de verdad estimuladas efectivamente las fibras gruesas. O sea, porque el control, además, le disminuye el dolor. Miren. Aumenta la velocidad de los ríos tisalinos. Aproximo niveles. Por lo tanto, efectos propios del tratamiento de edad. Aumenta el volumen, obviamente, del sector local, del vascular. Estimula la neurovascularización y la microcirculación. El efecto reparativo es fabuloso, ¿cierto? Todo esto, desde el punto de vista de cuánto puedo acelerar una reparación del tejido. Además, vincula esta diferenciación, ¿cierto? Los fibroblastos que son tonipotenciales. Que se diferencian en un osteocito, en un neocito, en un tenocito, ¿cierto? Del fibroblastos únicos, que se diferencian en un deforme, finalmente, en estos tejidos nuevos. Reordena fibras de monaje. Les mencionaba yo, a nivel muscular, a nivel muscular y general, ¿cierto? Esta silatilización, esta reparación desorganizada, desordenada. Crosslink. Los crosslink en las articulaciones. La ligidez articular. Se observa el crosslink, el enlace cruzado. Todo eso nos ordena, nos destruye. Destruye los países literaturas. Destruye los crosslink. Destruye los crosslink. Y, además, estimula la producción de glucaminoplicanos. O sea, en realidad, dejemos, botemos todo, que pruebo, no pruebo un próximo. Mire todo lo que es. Y yo creo que, este pepe se da muchas veces. Debido a esto, ese valor de este pepe. Es imposible. No estamos probados. Busquen todos los pepe, y todos los pepe le van a decir que no hay evidencia significativa, que es posible, que es real. Ahí cada mismo negocio. Como de todos los ginezólogos. Ya no. ¿Verdad? Pero, en teoría, se debe. Tecnas de aplicación, móvil, semi-móvil, inmóvil o estacionario. Solo que lo hice. Como bien. Existen dos formas. Dos formas. Una, que es la circular. Que yo lo ocupo más para fines cuando quiero que sea un efecto más analgésico. ¿Cierto? Claro. No circular. Pero si quiero un efecto más mecánico de los elementos de fibra, lo hago unidireccional. Obviamente necesito una fibra. Si quiero, estoy tratando de ser el carro en el bíceps. No lo voy a estar pasando por un set de horas. Si quiero que se mantenga la fibra. Bueno, pero hace mi móvil o estacionario. O sea, ya. La semi-móvil, ya. Y la imagen como estacionario tiene la fija. Es el móvil para llevar el tejido, pero yo decía que hay un efecto capital muy riesgoso. Por eso le invito a quitar el estacionario. Eh... Indigraciones, bueno. Todo. Esto como cuando van a la tarde le vamos a ver las cremas que sirven para todos. Ahí está mucho. Sirve para todos. Ya. Eh... Contraindicaciones. Contraindicación absoluta. Inflamaciones agudas. Ojo con esto. Como lo puedo decir. Un profe en teoría. Yo podría mirar un efecto en dosis baja. En medio de Bursati. O un efecto mecánico. De hecho, por ahí uno lo menciona. Efecto atécnico. O sea, sin presencia de calor. Es imposible. Estoy haciendo esto. Finciono el roce. Estoy generando calor. Quizás no estoy generando tanto calor. Si yo digo calor continuo. Y intensidades altas que busco un efecto técnico. Probablemente tal. Si. Pero si no jugo de esa manera. No quiere decir que no estoy generando nada de calor. Estoy generando un poquito de calor siquiera. Por eso es que. En el embarazo. No he revisado las pruebas. No sé qué habrán puesto. Pero les dije yo. Y los que están en clase. En el embarazo. De las dos. De las dos. Aquí sí. Ojo. Aquí también. Porque he dejado la glucolumbar. El cuerpo voy a llegar hasta. Pero. Seguir el índice de rodilla Y la embarazada Se lo voy a aplicar Así que Ojo, bueno, en el práctico De la tercera Ah, y de la segunda De la hospital Se le toca Vamos a colocar la fortificación embarazada Se la voy a poner mal Como en la primera En el primer práctico Y el paciente, claro Y el paciente Estudiado universitario Tejido noble Ocológico El niño Ojo con esto también Es una contraindicación Absoluta Yo la dejo como regalía Yo sé que algunos lo cuban Algunos hacía Lo que pasa es que Como no es Imprescindible Yo prefiero cuidar Y evitar No está comprobado Que vaya a generar un daño O una alteración En la placa de crecimiento Pero sí Siempre se describe Como una contraindicación En la zona De niños Sobre todo En la placa de crecimiento Y obviamente La neoblasia Se dice Contraindicación Contraindicaciones relativas A osteosíntesis Hasta varios años atrás La osteosíntesis Era una contraindicación Absoluta Bueno El concepto De la contraindicación Absoluta No lo llevo Decía La osteosíntesis Antes Era una contraindicación Absoluta ¿Por qué? Porque ahora El elemento De osteosíntesis Era taseo Y No lo llevo De los cuatro sonidos Podría malestar En teoría Se podría soltar Algún pelo Algún elemento De osteosíntesis Pero ahora Es relativo ¿Por qué? Porque muchos De los elementos Son de aleaciones ¿Ya? No es acero Hay algunos Por eso es relativo Porque si yo no tengo La seguridad De que es lo que es Prefiero Ser cuidado O O O O Un trasumido Siguero O Un trasumido De 3 pg Se propone Que no llegue Nada de esto ¿Ya? Te quedo Una De la contraindicación Mayor Bueno Todos los textos Más light Ya Todos los textos Que son más Delicados Los mismos Niños Pequeños ¿Ya? Aparte Todo con el daño Que puedo Ageneral Y esto Para Bueno Para Todo ¿Qué necesito Yo para Dosificar? Primero Tengo que Decidir ¿Qué frecuencia De base? De 1 mc o de 3 mc Y le depende de eso Y hasta donde quiero llegar yo Hasta que tejido Quiero llegar Quiero estimular Por lo tanto Lo primero que yo Seleccionar Es si voy a aplicar Un mc o de 3 mc Después Tengo que seleccionar El era Si es decir Un cabezal De 5 cm2 O el mínimo Que es de 1 cm2 ¿Ya? Si yo caí de 3,5 Hay variantes La intensidad Que va De 0,1 4 cm2 Hasta 3 4 cm2 Les había dicho Que hay algunos Que permiten Hasta 3,5 4 cm2 4 cm2 Después tengo que buscar La modalidad Si va a ser pulsante O si va a ser continuo Si va a ser pulsante El era Lo deja hasta 3,4 cm2 En la intensidad Y si es continuo Lo baja Automáticamente A 2,4 cm2 En la intensidad Y si es continuo Seleccionar El tipo de emisión Si es continuo Pulsante El tiempo La dosificación Por tiempo Por tiempo Y poco con esto También La dosificación Correcta Es 1 minuto Por centímetro Cuadrado Entonces Decimos aquí En mi En mi En mi En mi En mi En mi Yo voy a sacar La vuelta Yo quiero Estar en esta zona Miro No sé 5 cm2 4 cm Por 4 cm Esa es la zona 4 por 4 Son 16 En esta zona Tengo 16 cm2 Por lo tanto En teoría Debíais aplicar 16 minutos Porque es 1 minuto Por centímetro cuadrado ¿Ya? Pero yo voy a aplicar 16 Eh Minutos Si es que Ni cabezal Ni era El de 1 cm2 Si es de 1 cm2 Puede tener Que estar pasando 16 minutos Por un trastornillo Por la zona ¿Ya? Entonces ¿Qué me sirve más En una zona mayor Un cabezal más grande? Un cabezal de 5 cm2 Pues este es mucho más grande Este es como 7 O 8 Pero si lo aplico así Voy a tener que Sacar la diferencia Supongamos que A los que les cuento Pueden hablar Supongamos que El cabezal es de 4 cm2 Si esta zona Es de 16 cm2 ¿Cuántos minutos Tengo que pasar? 4 4 por 4, 16 ¿Entiendes? Esas son las que ustedes Pacharán las manos de fuerza Son mucho más Vamos Si quiero aplicar La zona lumbar O a nivel cercano Aquí en el hombro Lo mismo 5 por 5 Son 25 cm2 Si ocupo Si ocupo Un cabezal De 4 Si ocupo A ver Si tengo aquí Salí la cuesta Porque Medí 8 cm De ancho Por 4 O por 3 8 por 3 Son 24 cm2 24 cm2 Que tengo acá En toda esta zona Y yo tengo un cabezal De 4 cm2 ¿Cuántos minutos Tengo que tener? Perdón ¿Más o menos? Cero Bien ahí Bien calcularlo Ojo Que esa es la Esa es la dos situación Que ustedes van a tener que indicar Lo principal es el tiempo ¿Cuánto tiempo voy a estar aplicando? Y bueno Y por lo mismo Domecimen suena muy extensa Si el El diagnóstico Era una dorsalquia Muy específica O una fibromialquia Y el paciente El paciente El paciente Todo En todo Desde De las Espinas Escapulares Hasta las 3 Estas lineales Y Estas pasando Estas 3 horas Para hacer Estos sonidos Estos sonidos Para Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos La técnica Si es móvil Se me mueve Tiempo de evolución No voy a tener que considerar eso Para ver si voy a aplicar El pulsante Lo continuo Y Tiene que ver Si congelo O en el agua ¿Ya? Justo Todo 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 O Todo 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 Si me faltan Y me dicen En el agua Sirve para todo Sirve para todo Y nada Fuerza Ya me venía Pero ¿Qué tal De la seguridad? De la seguridad ¿Qué tal? ¿Qué tal más más? ¿Oyes? 10 5 12 19 26 porque falta mucha denuncia y falta plaza.